¿Qué tal? Les presento la colección Billo Pewter de la fábrica Mayo que está hecha aquí en Texas. Es de las mejores construcciones que manejamos. Tenemos vendiendo esta marca más de 30 años, es de lo más confiable. Tiene una estructura bastante durable y resistente que la han puesto a prueba, inclusive lanzándolas desde un segundo piso donde no se rompe lo que es la estructura. Entonces es una colección bastante cómoda, durable y además con un estilo excepcional. Es un estilo contemporáneo, moderno, que incluye todo lo que son las almohaditas que ustedes ven, las almohaditas de acento, es en una tela bastante bonita y cómoda. Tiene también lo que son las patas, son bastante estilizadas y con referencia a medidas en el sofá, tiene 91 pulgadas de ancho, tiene 39 de profundo y tiene 34 de alto. Con referencia a lo que es el loft seat, el asiento del sofá de dos plazas, tiene 76 pulgadas de ancho, tiene 39 de profundo y 34 de alto. Con referencia a lo que es la silla, tiene 40 de ancho, 39 de profundo y 34 de alto. Y también viene con un otoman, es para subir sus pies y está bastante más cómodo, donde su medida es de 47 de ancho, tiene 24 de profundo y 18 de alto. Ok, saludos.